Vamos Eso Está difícil Listo Y me faltaría derrota a los piratas 7 piratas más hay que matar Acá mirá Tu casa pirata Vamos a darle a este Muertos Me faltarían 3 piratas más A ver si encontramos alguno por acá Acá mirá Ok, tenemos 9 Uno más Listo Hecho Vámonos Completada la misión secundaria Ve a ver a Mococa A ver, está complicado Esto lo completamos Este, ¿dónde está? Ahí abajo ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo ahí? Ok, nos llamamos el caballito Vamos A meterlo ¿Cómo le dimos a este juego hoy, eh? 4 horas, vamos Ah, 4 horas Ya tendríamos que dejarlo por acá A ver, vamos a hacer esta parte Y vemos Si se hace un poquito más largo Se hace un poquito más largo Es que el juego este es un vicio Un vicio A ver, venimos por acá Vamos a hablar con ¿Cómo me llamaba este muchacho? Mocamoca Hablamos Ajá Sabiduría, paciencia y valentía Cree que tiene algo que ver con el corazón Eh Parece tener alguna razón interesante, ¿no? Me da alguno usarlo al combinar los pedazos del corazón Ahora el mapa, volvemos a mirarlo Ok, a ver Abrimos el mapa Se palpa una extraña energía en el aire Ajá, ajá Eh ¿Para qué? No sé Y se combina los pedazos de corazón Bueno Activamos Ok Momento épico La sabiduría, la paciencia Y ahora La valentía de Tortoic Los tres pedazos Se han vuelto uno Ala Esto es el corazón de Tortoic Tengo el corazón de Tortoic El arca, ¿no? ¿Me va a dar el arca o no me va a dar el arca? Uh Una cabeza enorme Y mira ahí Es una boca Una boca, una cabeza Entremos a la cabeza Entra en la boca Vamos ¿Oyes eso? Tortoic Nos está llamando No sé si nos está llamando Pero bueno Somos los únicos que pueden hacerle cambiar de opinión Cambiar de opinión Ok, nos metemos ahí entonces ¿Cómo me muevo? ¿Por qué no puedo? Ah Está rarísimo la imagen ¿Cómo se ve? Eh Entramos No, no, no Esperá En difícil En difícil nos dan una espada Entramos en difícil Ok Va a ser un nuevo capítulo entonces ¿Qué quieren que haga? Va a ser un capítulo corto este seguramente Pero hay que No sé Lo que tardemos para terminar esta parte Que es la más difícil Y ya terminamos con esto de los Tortoic Y los enanos Y no sé Es que no me jodan estos continentes Pa A ver Lo pusimos en difícil, eh Así que si morimos Ya saben Pero quiero una espada nueva Así que si nos dan una espada nueva Hay que Hacerlo en difícil Ok Viene una luz de ahí Vamos Vamos a echarla Se ve luz al fondo Vamos a entrar ¡Eh! Me quieren atacar Cuidado, eh Ojo No mueren, eh No mueren con un golpe de Oh Están duros, eh En tu casa Ok, sigamos Está difícil Está Hijo No Vamos Ok Recuperemos un poquito de vida Vamos ¿Y esto qué es? Oh Qué bueno La primera vez que veo abrir una puerta en el juego Después de 25 horas de juego Vamos Eh Ese árbol que tenemos delante Parece sospechoso Sí, sí, sí Muy sospechoso Oh Ok Video, video Muy sospechoso Vamos a seguir ese camino Vamos a ver a ver qué onda Todo me parece bonito Ok Ok, con cuidado Siempre Es demasiado peligroso para mí Si me quedo en el suelo Hay huevos Llévame en tu bolsillo Tengo miedo Mira Es la primera vez que los veo Gracias Vamos a seguirles Vamos Los seguimos Ojo con estos Ojo con estos Bichos Que son muchos Ey Me recabo Listo ¿Por dónde? A ver Acá no veo nada Vamos para abajo Ojo Ahí hay un Hay un jefe Mmm Lo veo feo Nos recuperamos la vida primero A ver Al jefe Oh A ver Recuperemos Recuperemos vida Y Necesito 27 segundos Para poder recuperar Mi golpe de maestro Para el jefe 21 segundos Mierda Que tarda ¿No? Es que ese me va a matar Ese me va a matar 14 segundos más A ver Podríamos Ir de a poquito A ver si vienen De a poco No la jugamos Vamos Vamos Ok Por suerte Era uno de los chiquitos Ok Vamos Seguimos Me dio miedo Cuando dije acá Perdimos Ok Bajamos por acá 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 tienen que venir enemigos Logro completado No sé Que logro será eso Acá va con los monstruos 16% Es que no aparecen Tienen que aparecer Por acá No Ahí está Ok 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 Monstruo completo A ver Tengo vida Vamos Cuidado acá Ah Que explotan Ok Con cuidado Entonces Paso de largo Ojo acá Vamos Elliot Estoy tratando de sobrevivir acá Porque es tan difícil Y es una parte jodida Ya me debería haber ido a dormir Y estoy Medio metido En este juego A ver Nos metemos por acá Ve tras los juegos Antes que Desen Oh En serio Te voy a mostrar A ver Tu casa Ya le queda menos No No Ok Le queda menos No Cuidado Ya le queda muy poca Ya le queda muy poca vida Deseada vida Tranquilo Tranquilo Le vamos a pegar de a poquito Se fue muy lejos Igual también le pegue Nos curamos Nos curamos Ok 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 ahí le quitamos bastante Ya le queda menos Listo Demasiada vida A quienes habéis superado La prueba Superamos la prueba Os ofrezco la voz del grande La voz del grande Que feo de suerte Hola A ver la voz del grande Si sois el alma pura Que predijo mi maestro Obvio Todos responderán encantados A vuestra canción Podemos cantar ahora Mirad Totóiki Totóiki Por ellos Como por ellos Ok Nos dieron varias cositas No la espada que yo quería Creo que no Nos dieron esto Esto es mejor Esto lo leemos Lo leemos Ordenamos Sigamos A ver Hay un problemita Que no me dieron la espada Que yo quería Entonces todavía Tenemos un jefe más Está jodido ¿Y estos cuadrados que son? No entiendo nada A ver Guarda que hay un jefe acá Cuidado No lo veo No sé cuál es el jefe Ah ya lo vi No Ahí Ahí lo matamos Cuidado A ver Nos curamos Para atrás Vamos Tranquilidad Ok Seguimos No entiendo nada Que está pasando acá Huevos cuadrados No entiendo nada Ok Venimos por acá Con cuidado No No Lo mantenemos a raya No Ok Tranquilo A ver ¿Qué tenemos? Todavía nada Ahora sí Tomá Come Cuidado Ok Matemos a este primero Al chiquito Ojo Ok Me queda este Grandote Ok Le queda poca vida Ojo Móvete 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 A tu casa ¿Cómo adentrarnos más? No me joda A ver Ya Ya le agarré un poquito La mano ¿Y si llamamos a esas cosas redondas de la colina? Las cosas redondas de la colina No me jodas ¿Qué hay que hacer? Explora el interior F2 para abrir instrumentos ¿Qué quiere que toque? Melodía del corazón Posee el poder de como A ver No entiendo nada Esto está más loco que Juego de Pascua ¿Qué se llama? A ver Cruzamos acá Hola ¿Son buenos? Sí Venimos por acá ¿Y acá qué hay que hacer? Continúa con el seguimiento de los huevos de la creación Bueno Venimos por acá Venimos por acá Hola huevos ¿Qué pasa huevitos? ¿A dónde van? Por acá Ok Dice F2 Melodía del corazón ¿Cuál era la melodía del corazón? No sé Que se yo Melodía del corazón Producimos Ok Ojo Pero No entiendo nada Ok Seguimos F2 ¿Qué? Monstruos que te estorban Ojo que vienen los monstruos A ver Vamos a aprovechar los golpes chiquititos Para estos que están solos Ojo Ojo Ok A ver Nos curamos Tranquilos En casa Ah Bueno Ninguno de los dos nos dimos ahí Ojo Quedo lastimado Deberíamos haber aprovechado antes A ver Para atrás Es que no tengo ningún poder Todavía Habilitado No Tampoco lastima tanto este Tu casa Ahí está A ver ¿Qué me dio? ¿Me dio algo que me pueda usar? No Me dio una merda Ok Seguimos Saltamos Cuadraditos Cuadraditos Por todos lados Que se yo Acá vienen Vamos Ojo Ok Para abajo Ok Tranquilo Tranquilo Nos curamos Le hicimos daño Ahí Toma Para atrás Vamos a matar a estos Ok Le damos a este Cuidado Todavía estamos bien Come Toma Come Cuidado Ya le queda nada Vamos a darle Ahí está Ok Ok Tranquilidad Tenemos que continuar Muchachos Cueste lo que cueste ¿Cuánta y qué hora es? Uff Vamos a hacer un nuevo capítulo A ver Eh Para cruzar No No Me dice que toque la melodía del corazón Reproducimos Este juego cada vez se complica más Papá Vamos Quiero ver cuál es el jefe de esto Porque debe ser un jefe enorme A ver A ver A ver Ni lo quiero Ni me lo quiero imaginar Debe ser difícil El final de esta parte Ok Tranquilo por acá Sigue con los toque Y los huevos de la creación Ok Vamos Estos son bonitos ¿No? Si Pasen Pasen Muchachos Hola Hola Si 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 Ojo Hablamos con este Vení Vení ¿A dónde vas? Vení ¿A dónde te vas? Que te tengo que hablar Ni 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 El grupo de toque Y el huevo de creación Se detiene al final del camino No sé si de dónde ir El camino me guíe Mus mus No entiendo nada Hablan huevadas Ok A ver Pensemos un po Uh Hablamos con este No 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 A ver Tengo mis dudas Tengo mis dudas Vamos a hablar con este Que está acá atrás Bebe 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 Melodía del corazón Si Si Musica Musica Quieren la melodía del corazón A ver No entiendo nada Que están haciendo Ojo 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 Hagan una escalera Ok Ahora sí Vamos Esto está más loco Subimos Realmente Tenés que tener A ver Ojo Llego acá Y esto me lleva A dónde No tengo ni idea Esto me lleva A Bueno Podríamos haber ido Para el otro lado También te lo digo Uh ¿Dónde me está llevando esto? Ok De acá Esperamos A algo Que venga Por acá ¿No? Me imagino Ahí viene Ahí viene Ok Vamos A ver Seguramente está el jefe Del otro lado Vamos a verlo Cruzamos Ok Agárrate Catalina Acá ¿No? Sí Ok Guardiana Guardiana suena a pelea Ninguna oscuridad puede entrar en este suelo sagrado Yo soy pura luz papá Yo soy tu prueba final Me imagino Destruyeme para mostrar tu valía Con un soplido nena A ver Solo aquel que logre vencerme heredará el arca Bueno Vamos A ver Cuidado Guardemos mucha vida Me puedo transformar Es una buena noticia Veamos como ataca primero No ataca Ok Todavía no me voy a transformar Le voy a dar un poquito Pero es media lenta ¿No? Le damos Me voy a dejar la transformación Uy Cuidado Le voy a dejar la transformación Para lo último Si la podemos matar Sin la transformación Cuidado No la veo tan difícil ¿Eh? Ah Se movió Se movió justo Cuidado No Que te agarra Haciendo eso Comió A ver Ven acá Nena Me tenés Transformado No No ¿Por qué me va a matar? Pero ¿Qué me hizo? ¿Qué? Me bajó un montón de vida Cuidado 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No 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 Pero ¿Quién? Esperá 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 Luco de mierda Sí Tú Ahora te muestro Tú Espérame Y encima Se me fue la transformación Es que Está muy loca Esa tipa A ver Necesito curarme Tengo que tener La vida full Toma Ahí te muestro el valor Toma Te muestro el valor Y Toma Ahí te muestro el valor Y ahora Toma Listo Nos vamos Listo Mucho valor Mucho valor mostrado Cuidado Cuidado Ok Toma un poquito más de valor Ahí te muestro el valor Cuidado Ok Le mostramos un poquito de valor Valor Ok Cuidado Oh Bueno No Eh Y como 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 cruzo eso Ok Cruzamos por acá Cuidado No Nah A ver Nos curamos Un poquito Cuidado Que tiene como Unas bolas Come Ok Ok Le quitamos bastante Un poquito más Le quitamos Muy difícil Muy difícil Bueno No tan difícil No creo que sea Tan tan difícil Se puede Se puede Se puede Hay bichos Hay bichos difíciles en juego Pero este no es tan tan difícil A ver tranquilo Come Está sangrando Momento de gloria No 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 se aguevo Va al otro lado Le queda nada Un 10% Le queda Vamos a darle No 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 Es que te agarra Eso Y te destroza Come Listo Comió 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 Es la persona Es la persona idónea Níneve El ser elegido Del que me habías hablado Ajá Acá estoy Escúchame Los largos años Han dado paso A la desesperación Pero mi señora Nunca ha perdido La esperanza Eso demuestra Que la espera En vano No estuvo mal Esa plantita Me cagué a piña Con 500 bichos Maté a los piratas Me dio la espada La espada que quería Ok Con esto vamos a destrozar Con esta espada Esto también es bueno Este no Ok ok Tenemos la espada Que queríamos Agarramos esto El arca Protección del último gigante Un logro Me dio un logro de steam Un portador del arca Salvará el mundo Yo Tortoic Protector del arca Yo soy Níneve Héroe Oye nuestra llamada Pronto Volveremos a encontrarnos Ok 10 cristales Ok Visión cumplida A ver Reclamamos esto Del elenco Libro de cartas Que sacamos ahora A ver Cartas Pero que todavía No nos sirven Títulos Me dieron el de ¿Cuál me dieron? Nuevo Pionero Precioso pionero Solicitamos Personaje El inventario Me dieron ahora Más de esto Me da igual Guías Reserva universal ¿Esto qué es? Recompensa Reclamar moneda Confirmamos Una carta Me dieron A ver ¿Alguna carta Que me sirva? Que estos te dan Carta, carta, carta Pero ninguna Estas dos Es que estas Estas cartas Están buenas Porque cuando vos Hacés las 6 Destricción Entran 3 y 3 6 O sea que Cuando agarres Todas las arcas Sirve Sirve Ok ¿Qué más? Tomo del aventurero Reclamamos todo Confirmamos Ok Nos dieron otra Carta más Libro de cartas ¿Qué carta me dieron ahora? No tengo ni una Mínima idea Elenco Información del elenco Reclamamos Inteligencia Afinidad Reclamamos Confirmamos Confirmamos Reclamamos Confirmamos Y acá Reclamamos Confirmamos Reclamamos Confirmamos ¿Algo más? Y acá tenemos El tomo de no sé qué Ah, ya nos vamos a despedir de Totoric Y esto me falta todavía Inventario ¿Esto qué son? Moneda de oro antigua Bueno Listo Acá En Bill Forst Mover a puntos guard ¿Esto qué es? No sé qué es B A la aldea Mococo Ok, nos tenemos que ir de acá Bueno, bastante bien Adelantamos bastante En el juego hoy, eh A ver si mañana podemos seguir adelantando bastante Eh... Tenemos que irnos a la aldea Mococo Venimos acá, confirmamos Ok, y de acá ¿A dónde hay que ir? Me imagino que con el jefe Informa a Totoma A ver, vamos a llamar a la... A la mariquita Y tenemos que ir acá Entramos Hablamos Te has devuelto el corazón Y has descubierto lo que querías saber Bien hecho Bien hecho A ver, denme un segundo Me estoy atando las zapatillas No sé por qué se me desabroche Ok El arca La voluntad del sideral te ha hallado Ha liberado a Tortoic De su deber como guardián del arca Ahora que Tortoic ha recuperado su corazón Los gigantes de piedra acabarán volviendo a la normalidad Y todo gracias a ti Organicemos un festival para agradecerte Que haya salvado a nosotros Y a Tortoic Ve al ayuntamiento Te espera todo el mundo La despedida que tardan 500 horas A ver El ayuntamiento Claro, ¿dónde está el ayuntamiento, no? Allá, mirá Ok, vamos a llamar a la... La mariquita Corra, mariquita Corra Va a los pedos la mariquita ¿Dónde están? Vamos Por acá Hablamos Habla con los cocos de la plaza ¿Cómo? Uf Vámonos de acá No, por este lado Mucho más fácil, ¿no? Ok Hay que hablar con... Uf Con estos Ok Venimos por acá Hay que entrar acá Y hablamos con este ¿Qué es esto? Acá no habíamos estado ¿O sí? ¿Este qué hace? A ver Cocinero Polvo de... Mita y mitad Mejor se ver Vamos Eh... A ver ¿A dónde tengo que ir? Esto lo reclamamos Ok Sí, Anika Venimos por acá Es que es larguísimo este juego Opa Hablamos con este Bienvenido Has encontrado el tesoro que buscabas Ahora debes guardarlo en un lugar seguro Ok, vamos a cantar la canción de Trixion Viaja con Prudence Ok, vamos a guardar el arca Vamos a guardar el arca Sí A ver A ver qué me dice la tipa La guardiana Es la misma animación Es la misma animación Podrían haberle hecho algo diferente Ahí sí Venimos por acá Hablamos La joya de la corona de Regulus El creador El arca de la creación Orior Un regalo final Del último de los gigantes Dos Me quedan cinco Habla con Ah, bueno Tengo que ir Y esta Esta tiene A ver No Ahora hace falta más valentía ¿Cómo? Más valentía ¿Cómo hago más valentía? Pues A ver Venimos por acá Más valentía Flaco Bueno Más valentía No sé cómo conseguir valentía Hablamos con este El tesoro de alguien de confianza Te veo muy alegre Ahora que has encontrado Lo que buscabas Bueno ¿Y ahora qué? ¿Qué te vas a ver Por el próximo? Ah, ya Hay más tesoros que buscar ¿Que dónde debe estar? Por desgracia no puedo ayudarte en eso Pero los tesoros No suelen encontrarse lejos De donde estás Si empiezas por el lugar más cercano Llamada Totoplata Allí viven Viejos Totóiki Desde hace mucho tiempo Espera Antes de que te vayas Quiero pedirte otro favor Mococos no son como las otras razas Somos mucho más pequeños Obviamente Te habrás dado cuenta Que nacemos en Tortoik De semillas de Mococos Para ser concretos Nuestro pueblo Sufrió una tragedia Mucho tiempo atrás Antes de que Totoric Se sumiera en un sueño Cuando aún estaba activo Sultó un gran estornudo Desperdió muchas semillas de Mococos Por todo el mundo Y los Mococos No pueden hacer Si no es en Tortoik Te ruego que traiga de vuelta Esas pobres semillas de Mococos Perdidas en nuestra isla Te lo recompensaré Lo mejor que pueda Acepta esta petición Por los Mococos Ok Nosotros tenemos un montón De estas Semillas de Mococos Tenemos Bueno 23 No serán muchas ¿No? Entonces Claro Con 23 Ni merda No podemos hacer nada Fondo de pantalla Aldea Mococo No entiendo Puedes cambiar Los fondos de pantalla En la pantalla Selección de personaje Ah Plano de Urus Ok A ver Próximo paseo Abre tu inventario Y recluta al marinero Mocamoca Ah Que lo podemos reclutar A Mocamoca Buenísimo Lo reclutamos A Mocamoca Ahora es parte De nuestra De nuestra Triculación Buenísimo Eh Ok Ok Vamos a deshacer Esto 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 lo destrozamos Desmontar Confirmamos Deshacemos todo Ok Un poquito menos de cosas Esto Esto que es No tengo Herramienta de tera vieja ¿Qué cree que hago? Eh Prepárate para navegar Desde Desde el modo Ataque Atraque Eh A ver ¿Cómo hago eso Del modo Atraque? Salvador De los Mococos A ver ¿Cómo cambio Al modo Atraque? Sería ¿No? Estapa Alto cielo Bosque de los Gigantes Bosque de Aguadud Todo esto Ya lo vi ¿No? Acá tengo Que ir Confirmamos Es que lo tenés Que encontrar Con un Culo Tenés que tener Un manual Al lado Para jugar A esto A ver Si yo toco la B ¿Tengo acá Atraque o algo? No Que atraque Ni atraque ¿Y esto qué es? Puedes enviar Una solicitud Para los Campos de pruebas Modo Selfie Disponible Oh Esto no lo había Visto Está bueno A ver Gran angular Oh Muy cerca No Muy de cerca Ajuste de marca De agua Inferior Derecho ¿Qué dice? Rotar cámara Mover cámara Eh Pero no Ah No Uf Pero es un quilombo Esto Es una cagada Ok Vale Salimos Era para mirar El modo Selfie Después ¿Qué tenemos? A otros jugadores Puedes moverte Como más te convenga Atra de Consulta Morra En la que podes Participar A esto ¿Qué onda? Recompensa Delenco Obteno una vez Principal Completa Asalto De los jefes De campo Para conseguir Recompensas Esto no lo vi Esto estaría bueno Verlo De un objeto En el códice Uy El códice No me joda Oh Regalos Que increíble Que tenga todo esto Berna del norte Es donde lo consigue Ah Material naval ¿Ves? Con quien lo tenes Que intercambiar Que quilombo Cuando empecemos Con esas cosas Mamita querida Bueno muchachos Yo creo que lo vamos A dejar por hoy Acá Mañana seguiremos El juego Está increíble El juego Está De lujo De lujete A ver Esperamos Quiero entender A donde tenemos Que seguir Tengo que Conferir Tengo que editar Los videos Para mañana Tengo una flojera A ver Acá yo puedo Tripulación Ok Apariencias Mejorar Crapa Bo Bo Crapa Con marineros Avezados En la embarcación Se aumenta La velocidad De movimiento Y resulta Más fácil Cruzar Las aguas Peligrosas Madera básica Plano De estoque 20 Otros marineros Tienen habilidades Tienen habilidades de barco Que pueden resultar útiles Navegando Son bastante preciados E inusuales Pero merece la pena Contratarlos Atraca en Changchun A ver Vamos a Changchun Continuemos Nuestra próxima parada Está cerca Es Anika ¿Conocés a Anika? No pero ya la vi Vamos Es una tierra tranquila Y elegante Al este de Arkesia Muchos la conocen Como la nación De la bestia sagrada Zarpemos Hacia Anika Capitán Ok Vamos Anika Es que está Parece cerca Pero queda en la loma El or A ver La S ¿Para qué es? A ver Mapa Ok Para allá Vamos a darle A ver Te digo que tengo que llegar Espero que me alcance El barco para llegar Uy Uy Ahí puedo Puedo anclar A ver Agarremos esto ¿Y esto qué es? ¿Me conviene? Parar acá Isla A ver ¿Qué es esto? Es que me quedo en el camino Mejor investigar ¿No? Porque No tengo idea Segundaria Acá A ver Quiero ver Quiero ver El problema es que yo Claro Yo acá no me puedo No ¿Cuánto vamos? No Si lo tenemos que dejar acá Porque si no No puedo hacer nada Muchachos Lo dejamos por acá Le agradezco un montón A todos por haber estado Un abrazo enorme Saludos gigantes Nos vemos en la próxima Y chau chau Pum 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 Yo lo tengo que hacer Yo lo tengo que hacer Me Christina No Hercείala